boom boom bmx or die don't fuck with me cada banda como estan? yo soy Sergio y el dia de hoy estamos desde las calles de Guadalajara para mostrarles 5 mejoras para su BMX para todos los que estan iniciando en el BMX y quieren sacarle el mayor potencial a su bicicleta asi que quédense a ver el video porque va a estar chingon denle like hola amigos como estan? bienvenidos a un video mas de boom riders o boom bike asi que revienten ese boton de likes porque el dia de hoy tenemos algunos consejos o hacks para ustedes asi que vamos a darle pues bien banda el dia de hoy estamos en algun lugar de Guadalajara por cierto muy emblematico lugar en Guadalajara yeah y pues nada amigos es un dia como cualquiera un poco nublado pero es un buen dia para montar para salir a grabar para sacar algunos truquitos chidos y bueno escogí un spot que muy raramente visito pero que posiblemente lo tenga que hacer mas seguido y bueno muchos de ustedes no conocen este spot pero el dia de hoy lo van a conocer esta justamente ahi enfrente de nosotros justo ahi es el skatepark bueno lo han visto en algunos de mis clips de instagram si no me siguen en insta siganme porque siempre estoy subiendo contenido perron ahi pues nada este skatepark esta divertido es muy pequeño pero muy divertido y como les digo estamos en el puente de matute remus en Guadalajara un espacio bastante cool para darle amigos lo unico dificil de este spot es la gran cantidad de carros que circulan por aqui porque pues es una zona una arteria principal en Guadalajara que desahoga la ciudad asi que esta hasta la madre de carros y puede ser una de las razones por las que casi nadie viene para aca como pueden ver el skatepark esta vacio un poco descuidado tambien pero el dia de hoy vamos a hacer algo muy interesante por aqui vamos a darle un ratito les voy a pasar esos 5 hacks que bueno no son exactamente hacks son recomendaciones para que sean mejores riders para que sean para que su bici este mas optimizada para los trucos de BMX ¡Pues 1! ¡Pues! ¡Fly, baby! Listo amigos, este spot parece bastante tranquilo como para explicarles qué onda, bueno así se ve tranquilo, dentro de lo que cabe, yo espero que no salga por aquí algún homie con un filero, pero creo que la acústica de este lugar está interesante, bueno vamos a darle, pues bien amigos para explicarles de mejor manera estos cinco cambios que le tenemos que hacer a la bici, tenemos aquí la bolsa TUL que está en oferta en nuestro sitio web, así que vayan por ella, aquí traemos una barra de cera, llaves Allen muy importantes traemos la matraca para los dados, para los pegs, la extensión y bueno son herramientas básicas con las que siempre viajo, pero lo que les quería mostrar es esto, estos medios eslabones, ahorita les voy a decir cómo los van a utilizar y les voy a pasar estos cinco hacks que la neta usan casi todos los pro que yo conozco y que ustedes también deben saber ¿no? pues bien amigos vamos a empezar con el manubrio, la banda que se dedica al BMX que ya tiene mucho tiempo en esto, ya saben todo este tipo de modificaciones que tienen que hacer y quizás a algunos de ellos se les haga ridículo, pero muchos de ustedes que están iniciando no lo saben aún y vamos a empezar con el ancho del manubrio, este manubrio como pueden ver la cámara, el ángulo lo hace ver muy largo, pero realmente no, a este manubrio yo le corté un par de dedos con la cegueta y bueno básicamente una de las primeras modificaciones que tienes que hacer cuando compras un manubrio es saber qué medida, qué largo te acomoda mejor, en mi caso yo le corté un par de dedos, pero muchos se quedan con la medida original, de hecho amigos los manubrios a veces vienen marcados justo por aquí para que tú los cortes y de esta manera cuando tú haces bar spin el manubrio es mucho más cómodo, esto nadie te lo dice, pero es importante que lo vayas recortando conforme te sientas mejor, conforme te sientas más cómodo, importante no cortarlo tan adentro porque después te puedes arrepentir y te puede quedar muy cortito y esto a la hora de hacer bunny hops se puede sentir bastante incómodo, así que esa sería la primera modificación. Bien, el segundo ajuste o modificación que les recomiendo banda es siempre obviamente tener llaves allen justo como estas, siempre se los he dicho en mis vídeos y bueno esto nos va a ayudar a cambiar la posición del manubrio, ya que bueno este tipo de modificación les conviene a los que son muy altos, les conviene lanzar el manubrio hacia adelante, simplemente aflojan estos tornillos de aquí, lanzan el manubrio un poco hacia adelante y lo vuelven a ajustar, vuelven a hacer un bunny hop y si lo sienten cómodo, si se sienten a gusto, sus rodillas van a pasar más chido por aquí y bueno esta sería una modificación cuando eres muy alto. Verso sería también que si eres muy bajito, si eres un niño y te compraron una BMX como esta, bueno lo importante es que te sientas cómodo, si sientes que al hacer bunny hop la bici es muy pesada, lo que puedes hacer básicamente es lanzar el manubrio hacia atrás, misma técnica, aflojas los tornillos, lanzas el manubrio hacia atrás y los vuelves a apretar, intentas bunny hop y vas a notar la diferencia rápidamente. Bien amigos, otra modificación que casi nadie les dice es la altura que debe ir entre el headset y el poste, a veces si nuestro manubrio es muy alto, en mi caso la medida de mi manubrio es 8, pero a veces hay manubrios 10 que son muy altos, si no tienes dinero para cambiar la medida de tu manubrio, lo puedes hacer desde aquí, justamente lo único que tienes que hacer es cambiar la posición de estas arandelas, ponerlas arriba en el top y automáticamente tu poste va a bajar, de esta manera puedes hacer algunas pruebas, puedes hacer algunos bunny hops y ver si te funcionó, si te sientes más cómodo, de igual manera si tu manubrio es muy pequeño, puedes agregar unas arandelas hacia arriba y vas a notar una pequeña diferencia a la hora de hacer bunny hop, bastante cool. Bien, en la parte de atrás una modificación que hacen muchos riders profesionales y que pocos te van a contar, pocos te van a decir es recortar la cadena hasta el tope para que el eje entre hasta donde toca el cuadro, justo como está, ya que a veces si tu eje queda muy atrás, queda mucho espacio aquí y ese espacio puede hacer que la patita de tu cuadro se venza y bueno, en ese caso se te va a estar aflojando mucho la cadena, entonces es importante que tope justo como está ahorita mi tuerca y bueno cómo vas a lograr esto, a veces la cadena es muy larga, entonces consigues un medio eslabón como estos y lo único que haces es reemplazar dos de estos y poner uno de estos, es un hack bastante útil, bastante chido que pocos riders te van a platicar y bueno, esto lo que hace es que jala la llanta hacia adentro como puedes ver y de esta manera justo cuando tú haces un manual, tienes mayor control de la parte trasera de la bicicleta, al igual que en el bunny hop vas a sentir una diferencia bastante grande y como te digo es un hack que pocos riders te platican, así que está bastante útil, mira amigos otra modificación que debemos tener en cuenta para que nuestra bicicleta esté más optimizada y pierda bastante peso es tener un avance más pequeño atrás y adelante como pueden ver, pero muchas veces compran ustedes el avance pequeño pero no saben que atrás deben llevar un piñón pequeño también, tienen que llevar un piñón de 9 dientes, 9T y bueno, esa modificación muy pocos saben hacerla amigos, tiene que ser 9 atrás, un piñón de 9 y adelante tiene que ser un piñón de 25 dientes para que la bicicleta cuando ustedes pedalean no reguiletee tanto y no se cansen tanto y por ejemplo si solo cambian el avance delantero a 25 ustedes no van a poder avanzar, van a estar pedaleando como un reguilete y bueno, si no sabían hacer esa modificación ahora lo saben amigos, utilicen 25 y 9 atrás, no utilicen 25 ni 16 porque es el error más común que cometen todos, cambiar solo la estrella delantera así que esa modificación está bastante cool amigos. Y en esencia esas son las modificaciones que le tienes que hacer a tu BMX para que te dé un rendimiento más óptimo, para que la sientas en una sola pieza, para que tu bicicleta sea sólida, para que tu cadena esté sólida también, te recomiendo que utilices asientos pivotales ya que son, les puedes cambiar el ángulo bastante fácil, son muy cómodos, son muy ligeros, los pedales de plástico también son bastante útiles para el street, suelen ser más ligeros que los de metal así que sería también un cambio óptimo y una mejora que muy pocos saben es utilizar grips de muy buena calidad ya que cuando son muy plásticos te pueden sacar callos muy cabrones, te cansas más fácil, se te raspan las manos, sudas más y hay más posibilidad de que cuando hagas un truco se te derrape la mano y te puedas enterrar el manubrio. Utilicen siempre tapones de goma amigos, es muy importante para preservar la salud. Compre nuestra bolsita tool, como pueden ver se ve bastante cool, la pueden poner en cualquier parte del cuadro de la bicicleta y eso serían mis 5 mejoras amigos para optimizar tu BMX, revienta ese botón de likes. Espero que les haya gustado este video, que les haya sido de mucha ayuda, ya que estaré haciendo más tutoriales como este, comenten abajo que otro tutorial quieren ver, si es posible actualizar los viejos tutoriales también lo vamos a hacer, no hay problema, simplemente comenten, síganme en Instagram para estar al día con todo lo que estoy haciendo últimamente y pues nada banda, pasenla chido, yo soy Sergio de estos Boom Riders, Boom, sonríe Leonel, estamos aquí con Leonel amigos, acaba de comprar unas gorritas del día de su cumpleaños, así que corran y felicítenlo, feliz cumpleaños cabrón. ¿Qué onda amigos? Si se quieren armar algo de merca fina del canal, entren a nuestro sitio web, boomriders.com, esta bolsita está bastante cool para la bicicleta, tenemos snack bags, hoodies, playeras bastante cool, así que a darle. Chantéticos damares.com, para la bicicleta.com, para la senate subtertión del canal,